Eliel, Valentino, Valentino, Mario, V.I. Hacen un hunting para la historia. Dos de los que mucho dudaron. Y ahora la boca le cerramos. Que se agarren. Que después de esta, no hay para nadie. En tu mirada, yo lo puedo notar. No lo puedes negar, soy que te pone mal. Así que deja la timidez atrás. Sácala por gentil, que me pone a temblar. En tu mirada, yo lo puedo notar. No lo puedes negar, soy que te pone mal. Así que deja la timidez atrás. Sácala por gentil, que me pone a temblar. Báilame, baila, ma. Báilame, baila, ma. Báilame, baila, ma. Bónganse friki, báiame, báiamá, báiame, báiamá. Bónganse friki, báiame, báiamá. Bónganse friki, báiame, báiamá. Bónganse friki, cuando suele el kiki. Féj 하면 bomba esa pelea vuela a la ciki. Pa las gatas piki y los gatas chipis, de estas ocho orientas, hueltos molemente a huipi. Pa que lo bailen en la del, si conmigo se chiste, Cata que me gritan y no se limiten A bailar pegao hasta que derritan el zípero Hago que con esta los perros se ahiten Pongole bobo a las pílas y los perros me gritan Pega de pa leaf mi perro tu vatita Pongole bobo a las pílas y los perros me gritan Pega de pa leaf mi perro tu vatita Báilame, baila más Báilame, baila más Boca ... Báilame, baila más Boca ... Báilame, baila más Bailame, baila más Bailame, baila más Bailame, baila más Bailame, baila más Y lo más es el soul, esto del timbo Este empieza slow, yo la prendo en go Pa' todo el que pudo, si está la presión Y la pongo yo, you know, you know Pa' que se envuelva Rebeca y Vicky El ritmo que arrebata, más cabrón que el creepy No me tires tramo, ya caché tu triki Mami, llego a tu perro, gris, camiao, cierra el piquiti Dale mami, baila a los de lao Que esta noche yo vengo zapao Dale mami, baila a los de lao Que esta noche yo vengo zapao Póngale, bóngale, al estilo perro me gritan Pega de palera, digo perro a tu batita Póngale, bóngale, al estilo perro a tu batita Pega de palera, digo perro a tu batita Bailame, baila más 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 Pa' que no nos subestimen Y lo que hay que hacer es reírse Con esos que nos subestimaron Mami, tú despreocúpate Tú ponte el friki Y dale Siente el kiki, kiki, kiki Mami, ponte el friki, friki, friki Y siente el kiki, kiki, kiki Que te pone el friki, friki, friki Eliel, Greider Beat Y yo, Mario Junto a Valentino Y este palo Se guarda directamente en el libro de récord De los éxitos de Platino A la verdad que yo aprendí a roncar Antes que a cantar ¿Qué va? Padrinos tengo Dile don El que todo lo pega Y el padre Bambino Como se daña uno B.I. Music F.I. F.I. Con calma Que ya lo tienes temblando Alex Aún pares ¡Aúdame! 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 ¡Aúdame!